Hola a todos, me llamo Alberto Elías y hoy vengo a hablaros de cómo construir el Metaverse descentralizado, que es un tema que yo llevo investigando durante los últimos años. Durante la charla vamos a ver distintas tecnologías y cómo se combinan entre sí y, por supuesto, el código de cómo implementar estas tecnologías. Bueno, antes de nada, querría empezar con unas cuantas preguntas para ver más o menos cómo estáis familiarizados con la realidad virtual y todo eso. Entonces, ¿quién de aquí ha probado la realidad virtual ya? Bueno, bueno, casi todos. ¿Y aplicaciones de VR sociales, como Rec Room, VR Chat, que compartís el espacio con otras personas? Vale, ahí solo unos pocos. ¿Y alguno de vosotros ha probado a desarrollar para realidad virtual, aunque sea una demo así pequeña por probar? Vale, unos cuantos. Bueno, pues, ¿qué es el Metaverse? Es un término que viene de la ciencia ficción de Neil Stevenson de su libro Snow Crash, de principios de los 90. Y aunque el término en sí no se ha utilizado mucho más en ciencia ficción, la idea del Metaverse sí se ha visto mucho más, sobre todo en Ready Player One de Ernest Cline, que lo trajo al cine Spielberg el año pasado. No sé si alguno lo habréis visto. Pues en Snow Crash, el Metaverse era la infraestructura digital única con la que interactuaba toda la población. Mezclaba el mundo físico con el mundo virtual. Y se interactuaba con este Metaverse utilizando las gafas de realidad virtual. Y este Metaverse venía representado por una ciudad que tenía una calle principal y se vendían las parcelas al lado de esa calle. Cuanto más te alejabas de la calle principal, más baratas eran. Cuanto más cerca, más caras. Y ya cuando tú comprabas una parcela, podías crear el contenido que quisieras, aunque siguiendo las normas, porque este Metaverse estaba controlado por una empresa. En Ready Player One era muy parecido, pero en vez de parcelas, eran planetas. Y según se iba llenando de contenido los planetas que había, se creaba un nuevo sector con nuevos planetas y lo mismo. Y luego también Ready Player One tenía un concepto opcional, también un poco más rollo videojuegos, pues rollo un juego online, de rol, que dependiendo del planeta, pues igual podías estar peleándote o en otros mundos simplemente no se permitía luchar. He cogido algunas imágenes de la película de Ready Player One para mostrar la variedad de mundos que pueda haber. Este, por ejemplo, un mundo así de hielo, que podemos ver que hay como una guerra, todos los avatares que representando a personas reales están en algún tipo de guerra. Este otro es más parecido a un lobby, mucho más tranquilo, con otro estilo artístico también. Esto es una calle donde puedes ir a comprar mejoras para tu avatar o buscar misiones o igual hay juegos arcade también, así más rollo cyberpunk. Este, por ejemplo, esta es una escena que es distinta en la película del libro. En la película que vemos aquí es como un taller enorme, mientras que en el libro era más como un sótano que pertenece a un personaje que decide personalizarlo según sus gustos y solo permite el acceso a sus amigos más cercanos. Entonces, pues igual tiene pósters de las películas que le molan o tiene máquinas arcade de los juegos que le gustan. Estas dos últimas imágenes no son de la película. Estas son representaciones 3D que se pueden visitar en realidad virtual hoy en día. Entonces, basado en esto, ¿cuáles son los componentes de un metaverse? Pues básicamente que el contenido tiene que ser en 3D, como en la vida real, como aquí. Que ese contenido está conectado entre sí. No hay que comprarse otras gafas para ver el contenido, no hay que ir cambiando de aplicación, no funciona uno con un sistema operativo y no en otro. Que pueda haber cambios persistentes. Por ejemplo, volviendo al sótano, imagínate que es la sala de un colega, yo voy a visitarle y le regalo una máquina arcade nueva. Que cuando yo vuelva a ese sitio, esa máquina arcade sigue ahí, no que se reinicie el mundo. Por supuesto que tiene que ser multiusuario, que puedas compartir ese espacio con gente, igual que nosotros estamos compartiendo este espacio ahora mismo. Y que se mezcle lo real con lo virtual. Que, por ejemplo, personas, lugares, empresas tengan una representación virtual en el metaverse. ¿Y cuál es el estado actual del metaverse? Pues lo más parecido son las aplicaciones de social VR que os preguntaba al principio. Estos son dos ejemplos. Una es Samsung, de los creadores de Second Life, que Second Life igual fue el primer metaverse así más popular que hubo. Y el otro es VRChat. En estas plataformas cualquiera puede crear contenido. Aunque para publicarlo, es verdad que dependiendo de la plataforma hay que pasar ciertos niveles de control que establezca la empresa. Y luego ya, como usuarios, podemos visitar esos mundos virtuales e interactuar con otras personas con nuestro avatar. VRChat es el más popular. Sobre todo lo ha petado mucho porque tiene así un tono un poco loco, rollo Reddit. Pero también por tener esa cultura un poco loca de Reddit, también hay muchísimos casos de acoso. Y también tenemos que pensar muy bien cómo podemos hacer, sobre todo en los espacios más públicos, que todos nos podamos sentir seguros en esos espacios. Otro popular es Rec Room, que en los mundos virtuales de Rec Room está más centrado en juegos. Por ejemplo, hay un mundo virtual donde te echas una partida de Battle Royale. Otra, como en la imagen, te echas un paintball. Algún usuario ha creado un juego de echarte carreras escalando. Todas estas aplicaciones que os acabo de enseñar y también las plataformas que vienen de la ciencia ficción tienen un punto claro en común. Están todas controladas por una misma organización. Lo cual también conlleva una serie de problemas. Porque, por ejemplo, para publicar contenido igual tienes que pagar. O igual tienes que seguir una serie de normas impuestas por la empresa que ya significa que habas sometido a esas reglas y que esas reglas pueden cambiar en cualquier momento. O qué pasa si la empresa cierra. ¿Qué pasa con el contenido que has creado? O igual esa empresa, por la legislación específica de algún país, por rollo China, no puede funcionar ahí. Y luego, si la empresa es hackeada y esa empresa está controlando todos los datos de la infraestructura digital del planeta, pues podría ser gravísimo. Que obviamente, pues te imaginas que si es una empresa así, pues rollo Google hoy en día, que tendrá muy buena seguridad y es verdad. Pero, por ejemplo, hace dos años, Equifax, que controla una de las principales empresas de crédito ahí en Estados Unidos y también por el mundo, fue hackeada. Y eso significa que se filtró la información de 150 millones de personas de Estados Unidos, pero en plan el número de seguridad social, cuentas de banco, que puede ser muy, muy chungo. Y otro punto importante es que Facebook, tras la compra de Oculus en el 2014, es la empresa que más invierte en realidad virtual, pero vamos, por diferencia, por muchísimo. ¿Y por qué está invirtiendo Facebook tanto en la realidad virtual? Hubo un mail interno de Zuckerberg que se filtró, donde explicaba sus ambiciones con la realidad virtual y la realidad aumentada. Y según podemos ver en estas citas, básicamente lo que busca Facebook es controlar la comunicación, el contenido, la identidad, los pagos. Básicamente quiere controlar toda la infraestructura digital. Y esto al final son los problemas que tenemos hoy en día con Internet, pero a una escala aún mayor. Y de ahí viene la necesidad de descentralizar, de que cualquiera pueda crear un contenido, compartirlo y que los demás podamos consumir ese contenido sin tener que estar dando todo en nuestra vida a cambio. Entonces lo que necesitamos en una plataforma es que cualquiera pueda crear el contenido, que cualquiera pueda compartirlo y que ese contenido pueda quedar enlazado entre sí. No sé vosotros, pero a mí esto, la verdad es que me recuerda bastante a la web. Y bueno, y tras esta introducción al Metaverse y la necesidad de crear lo descentralizado, os voy a enseñar brevemente lo que vamos a montar hoy. Que va a ser un mundo virtual hosteado en la web, en el que nos podemos mover, podemos compartir ese espacio con otras personas y que cumple los requisitos que hemos ido comentando. Así que bueno, vamos a ello. ¿Cuál es el primer paso? Lo primero que necesitamos es un entorno virtual. Para esto tenemos dos opciones. Uno es crearlo nosotros mismos con alguna aplicación de modelado 3D y la otra opción es pillarlo de alguna base de datos de contenido 3D. Entonces para la primera opción, las aplicaciones así más famosas son Blender y Maya, Blender, que es gratuita y de software libre. Pero estas son aplicaciones de uso profesional. Tiene una curva de aprendizaje alto, pero es verdad que puedes hacer lo que quieras con ellas. Son completísimas. Otra opción aquí podría ser utilizar aplicaciones como Chill Brush o Google Blogs, que voy a enseñar ahora, que son aplicaciones hechas para utilizar con realidad virtual. Son muchísimo más intuitivas. Esta, por ejemplo, es de pintar en 3D. Entonces lo estás creando tú y es como mucho más tangible. Entonces son mucho más sencillas, pero es verdad que también son menos completas. Esta es Google Blogs, que es para modelado así más en low poly. Y para las bases de datos de contenido 3D, las más populares son Sketchfab, sobre todo, y luego Google Poly. Para Google Poly es donde se sube el contenido creado con Chill Brush y con Google Blogs. Lo bueno de aquí es que mucha gente sube el contenido y lo deja disponible para descargar gratuita. Y es la mejor manera para empezar a prototipar muy rápidamente. Eso sí, hay que tener cuidado porque también sube la gente modelos 3D súper detallados, súper currados, que pueden provocar problemas de rendimiento. Nosotros vamos a ir con esta segunda opción y he preseleccionado este modelo 3D, que creo que no sé, que es así low poly, agradable, yo creo que pega con lo que vamos a montar. Luego falta el avatar. Para el avatar tenemos las mismas opciones. Podemos crearlo nosotros mismos o buscar un avatar de una de estas bases de datos de Sketchfab o de poly. Aunque el avatar sí que tiene un poco más de complejidad, porque necesitamos, por ejemplo, que el avatar siga nuestro movimiento en el mundo real. Si muevo yo la mano, que el avatar mueva también la mano. O, por ejemplo, si muevo los dedos, que los dedos del avatar también se mueven. Entonces, al avatar muchas veces le aplicamos también como un esqueleto. A ese esqueleto le podemos aplicar animaciones. Por ejemplo, si nos estamos moviendo, queremos que las piernas del avatar estén comandando también. Y, bueno, hay una herramienta bastante útil para esto que se llama Mixamo, que si tú subes un avatar que ya has creado, que tenga aspecto humanoide, automáticamente le aplica el esqueleto y puedes preseleccionar una serie de animaciones y luego descargarte ya el modelo completado. Y, bueno, yo ya he cogido un avatar que ya tenía montado, que es el que vamos a utilizar. Entonces, lo siguiente es cargar. Ya tenemos el entorno, ya tenemos el avatar, tenemos que cargarlo. Si estuviésemos haciendo una aplicación nativa, probablemente recurriríamos a motores como Unity o Unreal, pero para la web, las APIs que tenemos son WebXR y WebGL. Son APIs de más bajo nivel, pero vamos a utilizar un framework que se llama eFrame, que se desarrolló en Mozilla. Es un framework para crear aplicaciones web 3D bastante intuitivo con soporte para WebXR. WebXR, así rápidamente, es una API que permite obtener los datos de posición y rotación tanto de las gafas como de los mandos. Con esos datos creamos el frame y luego el frame se lo volvemos a mandar a las gafas. Esto es un poco pseudo código, porque no me hace la pena ahora mismo entrar en WebXR, ya que eFrame se va a encargar de todo. eFrame es el framework más popular para WebXR. Y normal, ya veréis que es súper intuitivo de utilizar. Hay aplicaciones como Supercraft o A-Painter, que son como los sustitutos de Chill Brush y Google Blogs que hemos comentado, y realmente si las probáis son muy completas. Los dos de abajo son juegos así más rítmicos, musicales, que también están muy divertidos. Y esta es una de mis aplicaciones de realidad virtual favoritas. Se llama Mozilla Hubs. Realmente es bastante parecido a lo que vamos a montar ahora. Te permite muy fácilmente crear un espacio que puedes cambiar el entorno. Con eso tienes un link, se lo pasas a quien quieras, y enseguida desde cualquier dispositivo podéis estar compartiendo ese espacio. Bueno, A-Frame. Su API está basado en Web Components. Entonces, este es el ejemplo de Hello World de A-Frame. Bueno, como podéis ver es muy fácil montar una escena rápidamente. Utilizamos la etiqueta ASIN, que es como la etiqueta padre en el caso de A-Frame. Y vemos que cada etiqueta HTML representa un objeto 3D. Entonces, ahí dentro, en la línea 5, tenemos el plano, que eso va a actuar de suelo. Y encima de ese suelo tenemos una esfera, un cubo y un cilindro. Y a esos distintos objetos se le aplica una posición, se le puede cambiar el color, se le dice en este caso que se dibuja una sombra, y esto es como quedaría. Como veis, con muy pocas líneas ya tenemos una escena 3D. A-Frame utiliza una arquitectura Entity Component System, que si estáis familiarizados con Unity o con arquitecturas de videojuegos en general, os será bastante fácil. Básicamente, así por encima, los Entities son como contenedores al que le colocamos Components. Y los Components son módulos reutilizables para cualquier tipo de lógica, ya sea la apariencia o el comportamiento. Un objeto se define por una configuración específica de componentes. Entonces, por ejemplo, un cubo es una entidad que tiene un componente de una geometría que tiene la forma del cubo. Otro componente que tiene el material que define el color. Y luego otro componente que define la posición. Y luego están los Systems, que proporcionan el Global Scope para una clase de componentes. Y en A-Frame siempre hay por lo menos un System, que es la escena. La primera etiqueta que se veía en el Hello World, eso sería un System. Entonces, a ver, ya empezamos. El primer paso es crear un index HTML con el típico boilerplate de cualquier web. Y a este le colocamos la librería de A-Frame, en la última versión, la 0.9.2, y colocamos ya nuestra escena. Esto ahora mismo aún no rendirizaría nada. Lo siguiente es cargar la escena y el avatar. A-Frame tiene esto de los assets, que permite precargar los assets, sobre todo que estamos cargando un entorno virtual, estamos cargando un avatar que puede estar más detallado. Entonces, dentro de esos assets, eso, definimos el avatar y definimos la escena. Vienen en formato GLTF, GLTF, que es como el JPG del contenido 3D. Y luego creamos una entidad para cada uno, que le colocamos el componente GLTF Model, que con el ID del asset lo referenciamos. Y luego para el avatar le colocamos tres componentes más, que lleva la cámara, que significa que la cámara, lo que se va a estar viendo en la pantalla, va fijada al avatar. El look control, que eso permite cuando movamos el ratón, se gira la cámara también. Y el siguiente, para que podamos moverlo con el teclado del ordenador. Luego, para hacerlo un poco más bonito, vamos a cargar otro componente, que añadimos la etiqueta script, otra vez en el head, debajo de A-Frame. Y este trae otro componente, que es el Environment Component. Eso nos permite definir un cielo. Aquí, como veis, le ponemos la propiedad de los dos colores y que sea un gradiente, y así va a quedar más bonito. Y luego también iluminamos la escena con la luz que tenemos abajo. Entonces, ahora necesitamos que funcione bien con las gafas también. Vamos a añadir otro componente más, que es el Movement Control. Y luego se vuelve un poco más complejo la parte del avatar. Vamos a crear una entidad padre, que es el Rig, que ahí va a tener dos componentes. El Movement Controls que acabamos de añadir, que eso lo que permite es que con el joystick del mando se pueda mover el avatar. Y enganchamos también el componente que permite moverlo con el teclado. Luego, dentro del Rig, tenemos el Player, que va a ser el avatar, que mantiene la cámara y el Look Controls. Y añadimos dos más, dos esferas, que van a ser las manos. Entonces, cuando movamos el mando, va a aparecer una esfera. Y este lleva el componente Laser Controls. Este es un componente que viene con A-Frame, muy cómodo, que hace que funcione con todos los mandos de todas las gafas que hay en el mercado. Entonces, por defecto, te sale el mando de las gafas en cuestión. Y luego también que sale como un láser del mando que permite interactuar con el entorno. Bueno, y con eso ya teníamos un mundo virtual, pero aún no lo podíamos compartir con nadie. Entonces, ahora toca la parte de multiusuario. Aquí vamos a recurrir a otro componente que es súper fácil de utilizar, que se llama Networked A-Frame. Es un componente que está montado encima de WebRTC, que es la API peer-to-peer que hay en la web para comunicar información. Entonces, en este caso, lo que se va a comunicar es la posición y rotación del avatar a los otros usuarios que estén compartiendo la experiencia. Networked A-Frame, por debajo, utiliza también dos librerías, EasyRTC, que es para WebRTC, y Socket.io. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es cargar estas librerías, Socket.io, EasyRTC y Networked A-Frame. Y ahora configuramos nuestra escena para decirle a Networked A-Frame que esta es la escena que vamos a estar compartiendo. Le decimos que vamos a utilizar EasyRTC y que queremos audio, porque queremos poder escuchar a los otros usuarios que están compartiendo ese espacio. Y ahora lo que queremos es sincronizar los avatars. Esa es la información que queremos compartir. Entonces, a cada objeto en la escena que queremos compartir, posición y rotación, le añadimos el componente Networked. Bueno, y vemos aquí que se habla algo de un template. Entonces, en la etiqueta A-Assets que hemos visto al principio, se añaden estos templates. Esto se le indica, esto es para indicar a Networked A-Frame que cuando entre un usuario nuevo, estos son los objetos 3D que van a representar a ese usuario. Entonces, por ejemplo, para el RIC, hemos creado una entidad vacía. Porque realmente al RIC lo único que nos interesa es que aplique la posición y rotación que le decimos por el mando o el teclado. Para el avatar aquí, estamos cargando el avatar igual que antes. Y aquí hay que fijarse que añadimos el Networked Audio Source. Así le estamos diciendo a Networked A-Frame que el audio de su usuario está posicionado donde esté posicionado el avatar. Entonces, por ejemplo, si el avatar está detrás de mí, yo voy a escuchar a esa persona hablar como si estuviese detrás de mí. Y luego hacemos lo mismo con las manos. Ahora tenemos que configurar el servidor para EasyRTC. Este es el servidor que viene de ejemplo en el repositorio EasyRTC. Entonces, no voy a entrar mucho en detalle, pero es un servidor de Node.js. Le ponemos de dependencias Networked A-Frame que ya lleva también de dependencia EasyRTC, Socket.io, Express y todo eso. Creamos el server.js, el archivo. Y, bueno, esta es la configuración estándar de un servidor de Express con la parte de Socket.io también. Y aquí tenemos que configurar para EasyRTC los servidores ICE, ICE. Que esto, antes de que los nodos puedan comunicarse peer-to-peer, tienen que descubrirse. Entonces, este servidor va a actuar como lo que se llama un signaling server. Básicamente, se pone en contacto a los dos nodos y luego ya pueden empezar esa comunicación. Pero a veces encontrar al nodo no es tan sencillo, porque el nodo puede estar detrás de un firewall o puede estar detrás de un NAT. Que los NAT, por si no estáis familiarizados, cuando se estaban empezando a agotar las direcciones IP versión 4, claro, porque nosotros ahora en casa igual podemos tener 10 dispositivos. Pero entonces lo que hace es que, en vez de que cada uno tenga una dirección IP distinto, el router tiene una dirección IP. Y si yo hago, por ejemplo, una solicitud desde mi móvil, el router se encarga de hacer esa solicitud y cuando llega la respuesta es saber que esa respuesta tiene que ir a mi móvil y no a mi ordenador. Pero claro, aquí como estamos intentando conectar mi móvil con el móvil de alguien que está en Kenia, necesitamos poder hacer esa comunicación pasando por el NAT. Entonces, para eso utilizamos este protocolo que se llama ICE. Y para ello se utilizan dos tipos de servidores. Los stand, que están ahí en la línea 2, y los turn, que están en la línea 7. Que básicamente estos son servidores que ayudan a descubrir estos nodos. Los stand no son nada costosos, entonces hay un montón gratuitos, Google ofrece estos. Los turn sí que son bastante costosos. En este caso, normalmente si estás haciendo ya una aplicación más desarrollada, normalmente los hosteas tú. Aquí, como ves, para prototipado rápido, he utilizado un servicio gratuito que se llama Shearsys, que lo podéis utilizar también, y te ofrece una serie de turn servers que si no va a estar saturado el mundo virtual, funciona perfectamente. Bueno, he escondido el usuario o el contraseña, pues por si acaso. Y luego de esta ya es el código boilerplate de EasyRTC, que esto lo que sirve es para poner en contacto los nodos y que empiecen la comunicación por WebRTC. Y con esto ya tenemos la experiencia multiusuario. Ya veis que con Networked A-Frame y con EasyRTC es muy fácil empezar a prototipar un mundo virtual compartido. Los siguientes son las interacciones. Con nuestro avatar queremos poder interactuar con ese mundo virtual. Pues yo que sé, igual hay botones, o queremos mover objetos. Para esto, pues mira, en la etiqueta de la escena vemos que hemos utilizado un componente cursor. Esto es para poder interactuar si estamos con el ordenador, con el ratón. Y añadimos también el componente Raycaster, que esto lo que hace es, por ejemplo, si yo hago clic en una parte, emite como un rayo, un láser, por así decirlo, y cuando choque con un objeto, pues dice, pues venga, pues he chocado con este, ¿qué quieres hacer con ese objeto? Yo aquí le estoy diciendo al Raycaster que solo quiere interactuar con entidades que tengan la clase clickable. Y luego hacemos lo mismo con las manos. Para el láser que sale de las manos, que vamos a interactuar con los objetos, con la clase clickable. Y luego pasamos a identidad. Estamos volviendo a la parte de descentralización. Como hemos hablado antes, es muy importante que en este metaverse las personas puedan ser dueñas de sus datos. Y que no sea una sola organización que lo controle todo. Nosotros aquí vamos a utilizar Blockstack, que es una plataforma de identidad descentralizada que es bastante fácil de utilizar. Está basada en blockchain, tiene su propia blockchain que depende de Bitcoin, pero funciona bastante bien porque solo utiliza la blockchain cuando se registra una identidad. Para todas las demás acciones no se está utilizando la blockchain, por lo tanto no se satura, y bueno, al final, al no requerir del consenso de todos los nodos, va a ser mucho más rápido. Entonces, Blockstack implementa una especificación que se llama DIT, que significa Decentralized Identifier. Esto es una urn, como la que vemos aquí, que identifica una identidad. Entonces, Blockstack, por ejemplo, sabe coger este identificador y a través de él encontrar la información de la identidad. Luego, como he dicho, esto es una especificación de la WTC que está en desarrollo, pero en un estadio bastante avanzado. Entonces, lo primero que necesitamos es un botón para iniciar sesión. Creamos una entidad que tenga la clase Clickable para poder interactuar con ella, también la clase SignIn, y decimos que la geometría que sea un plano, y le ponemos el color, y le añadimos también un componente de texto que ponga SignIn. Y esta es la parte de la API de Blockstack. Lo primero que tenemos que crear es ScriptJS. Esta etiqueta sí que la podemos poner al final del body. Y como veis, tampoco se requiere de muchas líneas. Lo primero que hacemos es añadir un listener al evento Click del botón de SignIn. Y si lo pulsamos, utilizamos la función redirect to SignIn. Y luego lo demás es simplemente la configuración de Blockstack con la información de la aplicación, la información de la sesión. Podemos comprobar si el usuario ya ha iniciado sesión, y en ese caso, coger la información de esa identidad. Y si no ha iniciado sesión aún, dejamos un promise esperando a que se produzca el inicio de sesión. Luego, Blockstack requiere que la web tenga un manifest JSON. Blockstack, tal como funciona cuando pulsemos ese botón de SignIn, va a llevar a tu perfil de Blockstack. Al final es muy parecido a Ovo, a cuando iniciamos sesión con Twitter, con Google o con Facebook. Y luego la forma del callback, otra vez a tu web, lo saca de aquí del start URL. Y luego también aquí, si colocamos un logo o un nombre, en Blockstack te saldrá con esa información. Y para el manifest es importante que este archivo esté en la raíz del servidor, y la etiqueta link se coloca en el head. Y por último, falta añadir un enlace. En este caso, lo que he hecho ha sido forkear. Todo este mundo virtual que estábamos creando, lo he forkeado, lo he puesto bajo otro dominio. Entonces, en el primero, he creado este enlace, con el componente link, el enlace he puesto, el dominio nuevo, y esto al final queda como un portal. Entonces, con esto, ya podemos ver cómo se puede hacer la transición de un mundo virtual a otro. Bueno, y ya, ahora habrá que comprobar que todo funciona. Primero voy a mostrar cómo funciona la parte de iniciar sesión. Entonces, lo tengo aquí abierto. Este es el mundo virtual que hemos creado, el entorno que hemos fichado. Podemos dar la huerta aquí con el ratón. Y este es el botón de sign-in. Entonces, esto nos va a llevar a Blockstack. Ha pillado el nombre de nuestro manifest JSON, nuestra URL, y qué identidad queremos utilizar. Pues ya tengo yo esta creada. Y ha producido el inicio de sesión. Y ya tenemos ahí una identidad que nosotros podemos estar controlando. Y luego, desde el mundo virtual, podemos asociar distintos datos a esa identidad. Y si vamos a otro mundo, decidimos qué queremos compartir con cada aplicación. Ahora me gustaría hacer una demo de la parte multiusuario con alguien. Si alguien quiere ponerse las gafas y probarlo conmigo, algún voluntario, por favor. ¿Vale? A ver. A ver. Voy a soltar un poco. Ahora cuando te las pongas vas a ver un navegador. Está Firefox cargado. Yo creo que con las gafas, si lo pones así, deberían entrar. Al revés, al revés. Mete primero igual las gafas y ahora le echas esto para atrás. ¿Cómo lo vas? Bien. ¿Vale? Ahora te voy a dar los mandos. El izquierdo y el derecho. Soy zurdo, no sé si... No, da igual. Entonces, tienes aquí un botón que este es el trigger. Este es con el que seleccionas cosas. ¿Estás viendo ahora mismo el navegador? Estoy viendo el singing. ¿Vale? Pulsa la parte de recargar abajo para recargar la página. ¿Vale? Y luego, en la ventana abajo a la derecha te sale como un logo así como de las gafas de VR. Sí. O sea, selecciona esa para entrar dentro del mundo. Ah, vale. ¿Vale? Me sale lo de... ¿Que si quieres usar el micrófono? Dale, que sí. ¿Vale? Vale. Era abajo a la derecha, ¿no? Sí. Vale. ¿Ya estás dentro? Sí, pero sigo viendo el singing. Vale. ¿Mueve las manos? Entonces, este es él, ¿no? Uy, ahí se ha ido. Uy, ahí se ha ido justo. Qué mala suerte. Ahí, vale, vale, bien. Entonces, ahora, con el rayo que te sale a la izquierda, ¿ves el portal? Sí. Pulsa en el portal con el trigger. Ah, vale. Se ha sacado justo lo que he bajado. Bueno, aquí, fijaros en esta URL para ver. ¿Estás ya en el otro? Está cargando. Vale. Bueno, estoy con el host por a ver qué tal va el wifi. Se ha vuelto a cargar el anterior. No, bueno, es el mismo, pero con un dominio diferente. Ah, vale. ¿Qué dominio pone ahí? Le he dado a la... Ah, vale. No te preocupes. Vale. A ver, si yo me voy ahora al otro, que veréis que el mundo va a ser igual, pero el dominio es distinto. Entonces, si todo va bien, espero verla ahí. Pero si no, va a fallar la demo. Ah, mira, ahí está. Vale, bien. Entonces, aquí la idea es que cuando estás con las gafas, puedes estar en un mundo virtual con gente y decir, oye, ahora vamos a este otro. Entonces, podéis ir juntos, luego podéis ir a otro. Y esto, al final, es el concepto de Metaverse que veníamos hablando, de distinto contenido conectado entre sí. ¿Me ves a mí? ¿Ves al otro avatar? ¿A tu derecha? Bueno, ahí justo. No me ves, ¿no? A ti no te ha cargado. Pero veo a un tipo de... Vale, pues ese soy yo, con este ordenador. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias. De nada. Sí, mejor por detrás primero. ¿Qué? ¿Las Quest? Quest. Sí. Bueno, pues más o menos ha funcionado, menos mal. Bueno, pues ya está. Con eso ya lo tenemos todo montado. Y ahora ese enlace lo podemos compartir con quien quiera y convivir en ese espacio con esas personas. Y como hemos visto, pues podemos crear portales a distinto contenido según nuestros gustos. Y bueno, ya para aterrizar, vamos a recapitular lo que hemos ido montando hoy. Aquí a la izquierda tenéis el index HTML completo. Son 50 líneas apenas. Y de esas 50, realmente en el body hay 30. Como podemos ver, A-Frame realmente es un framework muy intuitivo. Y con A-Frame se pueden crear webs 3Ds que funcionan con WebXR muy rápidamente. Y lo hemos utilizado para cargar el entorno, lo hemos utilizado para cargar el avatar y para darle el soporte para la realidad virtual. Luego hemos utilizado Network A-Frame para mejorar esta experiencia haciéndola multiusuario. Y esto ha funcionado con WebRTC, que es peer-to-peer. Luego hemos utilizado Blockstack para la identidad descentralizada. Y luego hemos forkeado esta web y la hemos enlazado las dos para demostrar que ya podemos crear este universo de mundos virtuales conectados entre sí. Y bueno, y encima ha funcionado la demo, así que perfecto. Y bueno, todo esto está genial. Realmente es un buenísimo primer paso. Pero bueno, lo podemos seguir mejorando. Por ejemplo, ya que tenemos este sistema de identidad, le podríamos asociar un avatar. Entonces, así, visite el mundo virtual que visite, yo voy con el avatar que me representa a mí. Y así todo el mundo. Luego, estábamos utilizando unas esferas para las manos para simplificar. Pero está mucho mejor si tenemos unas manos reales y, por ejemplo, este mando es capaz de detectar si coloco el pulgar aquí, si coloco el índice aquí. Y con eso se pueden generar gestos mucho más naturales con las manos. El entorno hay que personalizarlo para cada necesidad. Por ejemplo, puede haber un club de gente que le guste el cine y puede colocar o pósters o merchandising de películas clásicas. Una cosa que a mí me gustaría mucho es que se pueda ver comunicación entre mundos virtuales. Y si yo, por ejemplo, estoy en mundo A y un colega está en mundo B, que yo le pueda decir, oye, mira, estoy en este mundo de Harry Potter, que van a hacer un evento de Quidditch que tiene muy buena pinta, vente y tal. Otro es el control de acceso. Que no todos los mundos virtuales tienen que ser tan públicos. Por ejemplo, el del cine igual puede ser un club que solo se acepta por invitación. Y luego aquí hemos descentralizado la identidad, que para mí es el componente más importante. Si nosotros controlamos nuestros datos, yo creo que ya habríamos dado un paso muy fuerte. Pero podríamos utilizar también protocolos descentralizados como IPFS o DAT, que estos son más sustitutos de HTTP. Están montados de una forma descentralizada. HTTP requiere que una web esté en un servidor y el cliente llama a esa IP y le devuelve el contenido. Aquí, en vez de que la dirección sea de un servidor, la dirección va a un contenido. Y ese contenido puede estar en muchas partes de la red, incluso dividido entre distintos nodos. Entonces, por ejemplo, podría ser mucho más resistente a la censura que hay en China, en Turquía, etc. Y luego, aunque con la web hemos podido lograr mucho, es verdad que a la web aún le falta como para ser una muy buena plataforma para crear el metaverse. Por ejemplo, faltan herramientas para desarrolladores. Que sí, que E-Frame está muy bien y tiene una comunidad muy potente y hay cientos de componentes que te permiten crear algo muy rápidamente. Y ya incluso hay aplicaciones que están funcionando, como la de Mozilla Hubs. Pero al lado de Unity, que tiene miles de componentes de una calidad increíble, pues no está ahí todavía. Pero también herramientas para gente que no sea desarrolladora. Yo quiero que cualquiera pueda crear su entorno 3D, pueda añadirle interacciones, que pueda publicarlo. Y todo sin una sola línea de código. Y bueno, pues lo de SteelBrush y Google Blogs son un buen primer paso. Y con Mozilla Hubs tú puedes ya tener tu entorno y compartirlo con otras personas. Que vamos encaminándolo, pero todavía falta. Luego está el tema de rendimiento. La realidad virtual tiene peor rendimiento que un juego de ordenador, por ejemplo. Porque va de 72 frames por segundo hasta 140. El ordenador ya con 60 ya da igual que vaya más. Y luego aparte tiene dos pantallas, uno por cada ojo. Estamos renderizando lo mismo dos veces. Entonces, por ejemplo, con las gafas de realidad virtual que van conectadas a un ordenador potente, podríamos esperar unos gráficos, yo diría, para los desarrolladores que lo montan muy bien, rollo de Play 3. Para este tipo de gafas que llevan todo incorporado, yo diría más bien rollo Play 2. Pero la cosa es que aquí estábamos hablando de aplicaciones nativas. En la web es aún menos. Tanto porque los desarrolladores que estamos interesados en el tema de 3D en la web, pues no venimos de un background así más de videojuegos, entonces las herramientas están bastante menos optimizadas, como porque es verdad que la web no llega al nivel de rendimiento de nativo. Esto va mejorando con cosas nuevas como WebAssembly, o ahora están con una API nueva que se llama WebGPU, que creo que va a salir en Safari en la siguiente versión. Y sí, está mejorando, pero aún no estamos ahí. Luego están las capas de interoperabilidad. Antes estábamos hablando de esto de comunicarnos, estemos en el mundo virtual que estemos. Esa, por ejemplo, podría ser una. Otra podría ser un marketplace de objetos virtuales que yo pueda personalizar mi avatar y pueda tener esos objetos, esté en el mundo que esté y utilizarlos en todos sitios. Luego hay que tener en cuenta la realidad aumentada, que el contenido tiene que ser capaz de adaptarse tanto al mundo virtual como al mundo físico. Y luego lo más importante, que sea útil. Que esto está genial para meetups o comunidades. Y lo importante es empezar a crear un montón ya para que cuando aparezca alguien nuevo pueda decir, pues sí, mira, hay un mundo virtual que se adapta a mis necesidades y que estas comunidades sean activas. Pero eso, ahora mismo te metes al contenido de realidad virtual y dices, pues no, probablemente no haya algo que se adapte a mí. Entonces necesitamos ya, que ya tenemos estas herramientas para empezar a crearlo, empezar a crear contenido realmente útil. Y bueno, ya para terminar, quería incidir en todo esto. ¿Para qué? Pues lo primero, porque podemos. Por fin, tenemos las herramientas para poder crear el metaverse. Después de estar este concepto en la ciencia ficción durante décadas, ya está aquí. Ya podemos empezar a crear este universo de mundos virtuales para distintas cosas, para distintas utilidades, ya sea, por ejemplo, para trabajo remoto, para juegos, para educación, para conocer a gente más afín a nosotros, estén donde estén en el planeta. Y todo esto de una forma virtual, pudiendo romper las barreras del mundo físico. Es que esto es algo que podemos empezar a crear ya, y de una manera que no haya una sola organización que esté controlando todo. Lo cual, como hemos ido hablando, podría terminar en una realidad bastante Black Mirror. Así que nada, muchísimas gracias. Y si tenéis alguna pregunta... ¿Sí? Bueno, empieza tú si quieres, aquí. Ah, vale, que hay micrófono. Hola, buenas. Hola. Muchas gracias por la charla, esto es genial. Una pregunta sobre el tema de la física. ¿Hay alguna manera... No conozco A-Frame, pero para hacer simulación física, porque hasta donde he entendido por tu explicación, es que básicamente permite representar una geometría, iluminarla, y con web RTC compartirla. Pero aparte de eso, simulación física, es decir, que pudieras colisionar contra un objeto y te pudieras comprobar ese tipo de... Sí, 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 se puede. Hay un componente además que se llama A-Frame Physics, que ayuda con todo eso. Sí que es verdad que hay que tener en cuenta que estamos hablando de la web, entonces lo que puedas simular está limitado, y que además lo estamos haciendo sobre la red, lo cual lo limita aún más. Pero sí, a ver, Mozilla Hubs, por ejemplo, viene ya con colisiones contra las paredes, puedes lanzar un pato, que es como la cosa graciosa que tiene Mozilla Hubs, puedes lanzar un pato y que otra persona lo coja. Entonces sí que hay cosas. Y entiendo que, claro, eso se ejecuta del lado del browser, en el que está corriendo toda la simulación. Es decir, que en el caso de que, por ejemplo, en la Oculus Quest, si estás corriendo una simulación física compleja, se ve un poco limitada por el propio dispositivo, ¿no? Yo diría que está más limitado por la web y por la red que por el dispositivo en sí. O sea, probablemente si fuese una aplicación nativa, ya sí que estaríamos hablando de la limitación del dispositivo. Pero aquí probablemente sea más la limitación por la web. Ok, gracias. Hola, buenas. Mira, hace como dos años, tenía un visor de imágenes 360 clásico para web y descubrí a Frame y hice una implementación. Pero después me encontré un poco frustrado porque realmente lo quería dirigir a un público así, tipo gafas baratas y teléfono móvil. Pero es que en el teléfono móvil Chrome no me aceptaba Frame, Firefox no me aceptaba tampoco. Y, por ejemplo, en Samsung podía tirar del propio de Samsung, pero a la hora de distribuir eso a clientes, es que era, digamos, que el camino para llegar hasta poder usarlo en unas gafas de tipo Samsung Gear era muy complicado. Entonces quería saber si ha cambiado un poco porque yo pasé a Unity y entonces está un poco descolgado. Pues ahora mismo el tema móvil para utilizarlo en gafas, eso ya no se está trabajando. Entonces aún quedan las de Samsung, pero tampoco la están trabajando mucho. Google con Daydream tampoco. Entonces ya es o las Oculus Quest o las que se conecta al ordenador. Y en ese caso las Oculus Quest vienen con el navegador de Oculus y aquí estábamos utilizando el de Firefox. Firefox también corre en las Oculus Go y en las Samsung Gear VR. Y creo que Firefox Reality también corría en las Oculus y las Vive y tal, que se conecta al ordenador. Así que eso son, yo creo que tanto el navegador de Oculus como el de Firefox son las mejores opciones y están en casi todas las plataformas. En función del estatus que acabas de comentar un poco, ¿qué dispositivo recomendarías a día de hoy para la realidad virtual de Oculus? Este sin duda. Cuesta 450. Los otros dispositivos que merecen la pena te cuestan entre 400 y 1.000 euros y requieren un ordenador de mínimo 1.000 euros. Y esto cuando en 450 el contenido está muy bien. Es el dispositivo por el que está apostando toda la comunidad desarrolladora, ya que es el más barato, que permite utilizar mandos, moverte en el espacio y tal. Y eso, cada vez va a haber mejor contenido. Es que todo el mundo está apostando por este. Bueno, en primer lugar, gracias por la charla. Y yo te quería preguntar un poco sobre el tema del ID. No sé si se llama BlockTrack o... ¿Es que, perdóname? El tema de logueo, el BlockTrack. Sí, BlockStack, sí. Sí, BlockStack. Creo que sería a lo mejor interesante que... O sea, es que no sé exactamente, no has profundizado mucho en el tema de que se pudiesen asignar los assets que creas a tu cuenta ID, ¿no? Lo interesante es que tú tienes tu avatar, como te dices, descentralizado en cualquier tipo de plataforma y que también conservases tu asset independientemente del mundo que te transportases o... Sí, justo, justo. O sea, estaba dándole el ejemplo del avatar en plan qué cosas podríamos añadir, pero sí, los assets también. O cualquier trozo de información. Es que un asset puede... o sea, podría ser un asset o podría ser rollo... Si tú tienes tu pasaporte, pues igual hay contenido para adultos, ya sea por violencia o lo que sea, y quieren comprobar tu edad, entonces tienes esa información que puedes utilizar en otro mundo virtual. Y en sistemas, por ejemplo, de blockchain, normalmente tienes que pagar un feed por guardar en la cadena de bloques, pues ya sea la identidad de la persona o sea los productos, cómo los gestionas. O sea, ¿tienes algún tipo de pago, un feed? Hombre, probablemente quien cree un marketplace de intercambio de objetos virtuales, de assets y tal, probablemente va a hacer que la interfaz sea lo más intuitiva posible, o ese FIBA incluido en la transacción cuando compras o vendes algo, o si son objetos gratuitos, probablemente sea la plataforma que vaya detrás quien subsidie el gasto. Y luego probablemente no haga falta registrar todo en la blockchain, o sea, depende del tipo de objeto. No todo tiene que estar verificado. Que si yo creo una customización para mi avatar, que tampoco es en plan muy selecta o lo que sea, igual me da igual, simplemente me la asigno al avatar y ya está. Entonces, que no todo el contenido, no todos los assets tienen que pasar por la blockchain. ¿Y existiría la posibilidad de creación de objetos dentro del mundo virtual? Por ejemplo, un tipo Second Life donde tú tienes tus prims, desarrollas el objeto que quieras a través de prims, y luego se asignan como a tu perfil y tienes propiedades, por ejemplo. ¿Es que se puede transferir a otra persona o no copiable? Eso sí, sí, se puede integrar perfectamente. Probablemente dependa de la plataforma de marketplace que sea y esa sea la que se encargue de asignar a tu identidad ese objeto. Y si lo traspasas a través de esa plataforma, aunque igual se acaban creando estándares para que puedan haber múltiples plataformas de marketplace. Eso es algo que tiene que ir desarrollándose y que tenemos que ir desarrollando entre todos. De acuerdo, gracias. ¿Alguna más? Bueno, pues muchísimas gracias a todos por venir. Y bueno, cualquier pregunta, aquí estoy. Gracias.